Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, diputados, por aceptar este cambio y podernos reunir aquí en la sede de las oficinas del Congreso en Cancún para poder dar e iniciar la instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputados secretarios, sirvas a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión, por favor. Gracias, diputados. Diputados secretarios, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Primer punto es el paso de lista de asistencia. Diputada Tiara Chlesque de Ariño. Presente. Diputado José Lapeña Ruiz de Chávez. Presente. Diputado José Luis Guillén López. Presente. Diputado José Luis Toledo Medina. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados, así como la justificación de la diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez. Habiendo quórum, declaro formalmente instalada la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la honorable decimosexta legislatura, siendo las 13 horas con 45 minutos del día 26 de septiembre del año 2019. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto son las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Pues nuevamente agradecerles a todos. La verdad es que es un honor poder presidir la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente, ya que pues a través de no nada más el partido, sino como grupo parlamentario, es una causa y es un tema que siempre hemos abanderado, que siempre hemos venido trabajando. También tuve el honor en la legislatura pasada que mi compañera Santi Montemayor presidiera esta comisión, por lo que todos los trabajos que se hicieron hace tres años, a partir de hace tres años, pues fueron trabajos que hicimos como grupo parlamentario verde, en el cual tenemos conocimiento, en el cual sabemos también cuál es el rezago que quedó pendiente y que en unos momentos también vamos a dar a conocer, para que precisamente no se quede nada en rezago, que todo se le dé continuidad y qué mejor eso, tener una legislatura que dé continuidad a los trabajos pasados y que hoy en día, pues nuestro medio ambiente, nuestro mundo es a lo que más le tenemos que apostar. Tenemos mucho, muy grandes problemáticas, perdón, que tenemos que atender y más en el estado en el que vivimos, en donde tenemos que cuidar nuestros cenotes, nuestras playas, todos nuestros recursos naturales, que al final de cuentas somos lo que como estado turístico, como paraíso tenemos para ofrecer, pero sobre todo que si no lo cuidamos para los que aquí vivimos, pues lejos de poder disfrutarlos, nos estamos acabando un estado hermoso que tienen para darnos a todos y que lo principal que tenemos que hacer es protegerlo, es proteger sus recursos naturales, es proteger a nuestro medio ambiente y la verdad estoy muy contenta con la conformación también de esta comisión, de los diputados que la integran y pues creo que vamos a hacer un excelente trabajo. Muchas gracias. Compañeros diputados, ¿alguno quisiera hacer uso de la palabra? Diputado, diputado José Luis Guillén. Buenos días a todos. Presidenta, quiero felicitarte por esta encomienda a la cual vas a asumirla a presidir. Quiero que cuentes con mi apoyo para todas las decisiones que quieras tomar. Considero que cumples completamente con el perfil para presidir esta comisión y quiero que sientas ese respaldo mío. Vamos a ser un buen equipo, vamos a trabajar por el bienestar del medio ambiente y todo lo que conlleva el cambio climático. Y estamos para ser equipo. Me siento orgulloso y es para mí un honor estar y compartir esta comisión contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tiara. Buenos días a todos, a quienes nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Yo, de un principio, propuse que Movimiento Ciudadano participara en esta Comisión de Medio Ambiente. Es una comisión muy importante para el mundo, muy importante para México y, por supuesto, para Quintana Roo. Es una comisión que tiene que ver directamente con la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, que es la que presido. Y, bueno, me parece que en esta conjunción de esfuerzos con la capacidad que esta comisión puede tener en los asuntos importantes de Quintana Roo, porque nos va a llevar a resolver los asuntos que hoy están en la agenda política, en la agenda social y en la agenda turística. Tenemos temas como el sargazo, tenemos temas como la recuperación de playas, tenemos temas como los permisos que se le han otorgado a Zascaberas, un ejemplo es Calica, a Bloqueras, que no son regulados, que no tienen un procedimiento. Entonces, tenemos que meternos a estos asuntos que son importantes y otros de orden mundial, que son también prácticamente ya un estilo de vida que tenemos que tener en Quintana Roo, el tema de los plásticos, de las bolsas en los supermercados, de los popotes. Muchos de ellos ya lo avanzaron en la legislatura, pero me parece que no está de más empezar a construir una agenda ecológica y que estoy seguro que de tu mano, diputada, con la experiencia de Pepe de la Peña, que también ha trabajado mucho en estos asuntos de Guillén y de quienes conformamos esta legislatura, pues tenemos que arrastrar el lápiz, poner una agenda verde, una agenda ecológica y sobre todo poner el cimiento de lo que debe de ser una cultura ecológica en las escuelas, con los niños y bueno, con todo lo que tenemos a través de la recolección de basura. Hay mucho trabajo en esta comisión, mucho trabajo, pero estoy seguro que con la gran capacidad que tienes y con el trabajo en equipo que esta comisión puede hacer, estoy seguro que podamos a dar buenos resultados, que eso es lo más importante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, diputados. Así es, la verdad que es una comisión que tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por delante, pero sobre todo trabajo que va a tener un impacto muy positivo. Entonces, cuando realmente puedes tener el espacio y puedes tener la oportunidad de trabajar por lograr ese impacto, no solamente para los habitantes, no solamente para el lugar en el que vives, sino para el mundo en el que todos habitamos. En verdad, uno trabaja con el corazón, uno trabaja con todas las ganas y pues estoy segura que lo vamos a sacar adelante. Toda la agenda, que como bien dijeron los diputados, va a ser mucho trabajo, pero lo vamos a sacar adelante porque somos un equipo y porque todos buscamos el bienestar. Sin haber más participaciones, por favor. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de cada comisión ordinaria contará con una secretaría técnica, cuyo titular será nombrado propuesta de su presidenta por la comisión respectiva. En tal sentido, me permito proponer al ciudadano Fernando Aro Salinas como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, persona que cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Me permito dar lectura del currículum del secretario técnico. Licenciado Fernando Aro Salinas, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, diplomado en Liderazgo y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Anáhuac en Playa del Carmen, Programa Internacional de Estudios Especializados en Administración por la Universidad Europea de Madrid, España. Experiencia profesional, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la decimoquinta legislatura del Honorable Congreso de Quintana Roo. Sus funciones consisten en realizar el programa manual de trabajo, rendir los informes de manera semestral de la Comisión, así como asesorar en materia técnica y jurídica a los integrantes de la Comisión. Asesor de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, de septiembre del 2006 a marzo del 2017, sus funciones eran las de asesorar en materia legislativa y jurídica, así como revisar propuestas e iniciativas de ley. Secretario particular, síndico municipal de Tecámac del Estado de México del 2013 al 2016, en el cual fue el apoyo en las funciones del síndico municipal, así como apoyo en revisión de las cuentas públicas del municipio. Servicio social de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en el 2012. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto de la propuesta del nombramiento? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación la propuesta del nombramiento presentado. Se somete a votación la propuesta del nombramiento presentada. Diputada Tiara Chlesquedariño. A favor. Diputado José Lapeña Ruiz de Chávez. A favor, diputada, diputado, perdón, José Luis Guillén López. A favor. Diputado José Luis Toledo Medina. A favor. Le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el nombramiento presentado como secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático al ciudadano Fernando Aros Salinas. Aplausos. Se le conceda el uso de la voz al secretario técnico de esta comisión. Bueno, pues qué tal, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Primero que nada, pues agradecer a la diputada Tiara, presidenta de la comisión, y a todos los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por la confianza depositada en un servidor. Estoy seguro que en estos tres años se habrán de legislar en favor del medio ambiente, que es un tema que últimamente tenemos que poner bastante atención. Igual debemos alinear la legislación del Estado con los objetivos de la Agenda 2030. Está el tema del sargazo, está el tema de la Ley de Bienestar Animal, y bueno, todo el tema de la prohibición del uso de plásticos, que ya varios municipios del Estado, pues ya están adoptando. Y pues nuevamente agradecer a los diputados la confianza y muchas gracias. Gracias a ti, Fer. Vamos a sumar mucho y pues vamos a seguir trabajando. Ah, sí, por favor, si nos puede ser el favor de leer nada más el rezago de las iniciativas para que tengan conocimiento de cuáles fueron las que quedaron pendientes en la legislatura pasada y que me gustaría que diéramos también continuidad en esta legislatura como parte del plan de trabajo. Adelante, secretario. Con su permiso, diputada presidenta. Iniciativa de decreto por la que se adiciona el artículo 30 bis al título sexto de la conservación de la vida silvestre. Capítulo primero, denominado Poblaciones en Riesgo y Prioritaras para la Conservación de la Ley de la Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo. Presentada el 10 de agosto del 2017 por los diputados José Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruiz de Chávez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Tiara Xelesque Dariño y Santi Montemayor Castillo, todos de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por medio del cual se adicionan los capítulos noveno, décimo y décimo primero a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Presentado el 23 de abril del 2018 por el diputado Alberto Bado Morales, de la decimoquinta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, así como de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Presentado el 30 de mayo del 2018 por la diputada Santi Montemayor Castillo, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, diputada Tiara Xelesque Dariño, de la decimoquinta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Presentado el 14 de agosto del 2018 por la diputada Jenny Juárez Trujillo, de la decimoquinta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones del Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia ambiental. Presentado el 16 de septiembre del 2018 por el diputado José Luis González Mendoza, de la decimoquinta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 10, fracción 30, 52, fracción décima, 71, fracción quinta de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Quintana Roo. Y el artículo quinto, fracción 30 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Presentado el 7 de enero del 2019 por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, de la decimoquinta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un capítulo séptimo denominado Recolección, Traslado y Disposición de Residuos Orgánicos de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Quintana Roo. Y se adiciona un capítulo noveno denominado de la Prevención y Control de la Contaminación Producida por Residuos Orgánicos de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Presentado el 25 de marzo del 2019 por la diputada Teresa Siona López Cardiel, de la decimoquinta legislatura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las tres horas con 56 minutos del día 26 de septiembre del 2019. Muchas gracias a todos por su asistencia.